Voy a proponerte un ejercicio de imaginación. Si te metiese dentro de una caja al vacío, ¿cuánto tiempo crees que podrías sobrevivir? ¿Eres consciente de la cantidad de sustancias de tu alrededor que necesitas para estar vivo? Piénsalo por un momento. El oxígeno que respiras, el agua que bebes, los alimentos que comes... Al final, somos seres que dependen de su entorno para mantenerse con vida, para crecer y desarrollarse. Toda esta increíble maquinaria que conforma la vida sería imposible si lo que llamamos metabolismo, esa palabra que todo el mundo conoce y sin embargo pocos saben qué significa. Hoy en la hiperactina ponemos remedio a esto y hablamos de metabolismo. Nuestro cuerpo es una tremenda locura, o sea, de verdad que no somos conscientes del terremoto molecular que llevamos dentro. Para estar vivos, para que nuestro cuerpo funcione, ocurren a cada segundo miles y miles de reacciones químicas que construyen y rompen moléculas una y otra y otra vez. Degradamos los alimentos que comemos, nuestro ADN se replica, producimos hormonas que transmiten señales alrededor de nuestro cuerpo, almacenamos energía por si la necesitamos en un futuro, rompemos moléculas para obtener esa energía en el futuro, etc. Pero para que todo esto sea posible, para que esta maquinaria funcione y nos mantengamos con vida, necesitamos consumir constantemente sustancias de nuestro entorno. Algunas de estas sustancias las utilizamos como material de construcción para formar y renovar las estructuras que nos forman, o sea, nuestras células y nuestros tejidos. O sea, si lo piensas, nosotros obviamente no nos surgimos por generación espontánea, sino que para desarrollarnos necesitamos utilizar material que se encuentra en nuestro entorno, igual que para construir un edificio necesitas hormigón, acero o vidrio. Y por otra parte, algunas de estas sustancias las utilizamos para obtener energía, algo fundamental para hacer funcionar estos engranajes. O sea, que en resumen, necesitamos constantemente sustancias de nuestro entorno, pero ¿de qué sustancias estamos hablando? O sea, ¿de qué está hecho ese material de construcción del que hemos hablado? Y ya de paso, ¿de qué estamos hechos nosotros? Si te digo por un momento que pienses en todas las formas de vida que conoces, seguramente te vengan a la cabeza, pues los humanos, para empezar, animales de todo tipo, plantas, hongos, incluso tal vez te vayas al mundo microscópico y pienses en las bacterias o los parásitos. Existen una infinidad de formas de vida y, sin embargo, todas ellas están formadas a partir de los mismos bloques de construcción, como si viviésemos en un mundo hecho de piezas del ego. Lo que cambia de un organismo a otro son las combinaciones y las proporciones de esas piezas. En realidad, todos los seres vivos estamos formados por los siguientes elementos. Está para empezar el carbono, que es el mismo elemento que forma la mina de los lápices, el carbón o los diamantes. Que yo sé que Carl Sagan decía que estamos hechos de polvo de estrellas, ¿no? Pero es que pensad que estamos hechos del mismo elemento que los diamantes, por favor. Y en menor medida, pues también estamos hechos por otros elementos, como el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el azufre y el fósforo. ¿Y para qué te cuento esto? Pues porque aquí viene lo interesante, y es que a partir de estos elementos que se encuentran en la naturaleza, se construyen las cuatro moléculas principales que forman las células de los seres vivos. Los azúcares, los ácidos grasos, los aminoácidos y los nucleótidos. La base de la vida. Este tipo de moléculas que forman nuestras células las obtenemos a partir de los alimentos que comemos. Es decir, cada tipo de alimento tendrá una proporción u otra de estas moléculas. Algunos tendrán más azúcares, otros tendrán más grasas y otros más proteínas, que son las que contienen los aminoácidos. A partir de los azúcares, grasas, proteínas y nucleótidos de los alimentos, construimos nuestras propias moléculas y estructuras. Es por eso que los seres vivos nos alimentamos de otros seres vivos. O sea, si lo piensas, en realidad nosotros lo que hacemos es comer principalmente animales y plantas, porque como los organismos estamos formados por los mismos tipos de moléculas, lo que hacemos es comernos otro ser vivo, lo descomponemos en las moléculas que lo forman y las utilizamos para construir nuestras propias estructuras. Es una especie de reciclaje vital. O sea, si los elementos que consumimos nos ofrecen la materia prima que nos sirve para construir nuestras estructuras, podríamos decir objetivamente que lo que hacemos es transformar esto, esto o esto, en esto, esto o esto. What the fuck, ¿cómo es eso posible? ¿Qué clase de magia negra permite esta transformación? Pues la respuesta está en el tema que nos trae hoy aquí, el metabolismo. El metabolismo es el conjunto de todas las reacciones químicas que ocurren en nuestro organismo, tanto para construir como para degradar moléculas. En realidad, del metabolismo se divide en dos grandes grupos de reacciones. Por un lado está el catabolismo, que incluye las reacciones que fragmentan moléculas para obtener energía, como cuando degradamos los alimentos. Y por otro lado está el anabolismo, que son las reacciones químicas que en lugar de fragmentar moléculas, construyen moléculas y otros componentes de las células, como por ejemplo sus proteínas o sus ácidos nucleicos, que almacenan la información genética. Total, que las células se pasen el día montando y desmontando moléculas, jugando a una especie de juego de Lego. Si es que es una célula, en el fondo si lo piensas. Es muy divertido. Es como que siempre estás entretenida. Bueno, y todo esto vendría a ser más o menos la obra, pero si tuviéramos que mencionar a las actrices de dicha obra, estas serían indudablemente las enzimas. Las enzimas no son más que proteínas especializadas en dirigir y facilitar estas reacciones químicas de nuestro organismo. Es decir, las enzimas son las que nos permiten metabolizar el alcohol que tomamos, producir todo tipo de hormonas o degradar los azúcares cuando necesitamos energía. La gracia es que existen tantas moléculas distintas en nuestro cuerpo y hay tantas y tantas reacciones químicas cada una con sus enzimas, que hablar de metabolismo en general es algo bastante meh. O sea, en el fondo el metabolismo es algo realmente extenso, con lo que al final no va a ser igual metabolizar una molécula de azúcar que metabolizar una molécula de proteína que cualquier otro tipo de molécula. Cada una de las cuatro moléculas esenciales que forman nuestras células, que recordemos que son los azúcares, los ácidos grasos, los aminoácidos y los nucleótidos, van a pasar por una serie de reacciones químicas distintas de forma que la célula obtenga de cada molécula aquello que necesita. Porque en el fondo cada una de estas cuatro moléculas tiene funciones un tanto distintas. Los azúcares y los ácidos grasos tienen una función más energética, mientras que los aminoácidos y los nucleótidos tienen una función más estructural, es decir, sirven para producir los componentes y estructuras de nuestras células. Veamos esto último. Por ejemplo, los aminoácidos sirven para construir las proteínas de nuestras células. En realidad, todos los organismos, sean bacterias, plantas o animales, contienen proteínas que están formadas a partir de los mismos 20 aminoácidos. Por eso, cuando ingerimos una comida rica en proteínas, por ejemplo en filete de carne, nuestro cuerpo y más concretamente nuestras enzimas degradan esas proteínas que se encuentran en ese filete para obtener los aminoácidos que las componen, que se utilizarán para fabricar nuestras propias proteínas. Aún así, los aminoácidos no sirven únicamente para fabricar proteínas, sino que también podemos obtener energía a partir de ellos, solo que, sinceramente, pues en bastante menor medida. Anyway, podríamos decir que los aminoácidos tienen una función principalmente estructural, cosa que también pasa con otro tipo de moléculas, los nucleótidos. Si recuerdas de otros vídeos, los nucleótidos son esas pequeñas piezas que forman unas moléculas más grandes llamadas ácidos nucleicos, que son el ARN y el ADN, esas moléculas que almacenan nuestra información genética. Los clásicos nucleótidos de los que se habla son aquellos que forman el ADN, la citosina, la timina, la adenina y la guanina. No obstante, existe un nucleótido distinto a los anteriores, muy famoso en biomedicina y que funciona como transportador de energía de la célula. Os hablo del adenosine trifosfato o ATP. El ATP es una de las moléculas más esenciales del organismo y mira que todas son realmente importantes, más que nada porque es una molécula que funciona como moneda energética de la célula. Es decir, el ATP es una molécula formada por enlaces químicos que tienen mucha energía, lo cual significa que cuando se rompe uno de esos enlaces, se libera energía que la célula puede utilizar para impulsar muchas de las reacciones químicas que necesita. Y ya que hablamos de obtener energía, vamos a hablar de los otros dos tipos de moléculas, moléculas que nos permiten tanto conseguir como almacenar la energía que necesitamos para funcionar y para estar vivos. Os hablo de los azúcares y las grasas. Y las grasas. Dentro música. Lo guay de los azúcares y las grasas es que nos permiten tanto conseguir energía en el momento como almacenar esa energía en el cuerpo por si se necesitan un futuro. Por ejemplo, de todos esos azúcares que existen, que también se llaman carbohidratos porque están formados de carbono e hidrógeno, probablemente el más importante para las células sea la llamada glucosa, ya que es su principal fuente de energía. Nuestras células cogen esa glucosa y la degradan a través de una serie de reacciones químicas que liberan energía para poder utilizar esa energía para otras reacciones o otras funciones que necesiten. Total, que como la glucosa es una molécula tan importante para la célula, hasta al final le interesa tenerla a mano siempre que necesite, con lo que aquí en la naturaleza se ha marcado un lifehack interesante. Si observamos el interior de una célula, veremos que las moléculas de glucosa se unen entre sí formando largas cadenas ramificadas a las que llamamos glucógeno. Este glucógeno servirá por tanto de reserva de energía, de forma que cuando la célula necesite esta energía, el glucógeno irá soltando las moléculas de glucosa que lo forman. Este es el motivo por el que las células que requieren mucha energía, como por ejemplo las del músculo, tienen grandes reservas de glucógeno en su interior. Pero si hablamos de eficiencia energética, aquí las que se llevan la palma son sin duda las grasas. Del mismo modo en que las moléculas se almacenan en forma de glucógeno, los ácidos grasos se almacenan en forma de unas moléculas llamadas triglicéridos. Estos triglicéridos al unirse forman pequeñas gotas de grasa que se almacenan dentro de unas células llamadas adipocitos, que son las células que forman el tejido graso del cuerpo. O sea, tú cuando te has rayado después de navidades pensando tengo que ir al gimnasio para librarme de todo esto, eso es culpa de tus adipocitos. Ahora ya lo sabéis. Los triglicéridos son por tanto comparables a lo que hacía el glucógeno con la glucosa. O sea, cuando el cuerpo necesita energía, los triglicéridos van liberando ácidos grasos a sangre. Y de verdad que insisto en que los triglicéridos son una forma muy útil y muy bien pensada de almacenar energía. ¿Por qué? Pues básicamente por dos motivos. El primer motivo es que ocupan mucho menos espacio que los azúcares y el segundo motivo es que liberan más energía. O sea, un gramo de grasa libera seis veces más energía que un gramo de azúcar. Te voy a poner un ejemplo para que visualices esto un poco mejor. Si yo te dijese que tienes que sobrevivir una semana entera únicamente con la comida que te ocupies en un bol, ¿de qué lo llenarías? O sea, teniendo en cuenta que necesitas energía para poder sobrevivir una semana, ¿qué alimento crees que sería mejor utilizar? Pues la mejor opción seguramente sería llenarlo de grasa. Por ejemplo, sería más útil llenarlo de mantequilla que es compacta y supercalórica, que no de palomitas que ocupan mucho espacio para la poca energía que aportan. Las grasas son una reserva de energía muy útil por el poco espacio que ocupan y por la cantidad de energía que podemos obtener a partir de ellas. De esta forma, estas reservas de energía, tanto de glucógeno para la glucosa como de triglicéridos para los ácidos grasos, nos permiten guardarnos el exceso de nutrientes para cuando lo necesitemos. Si tras una ingesta de comida hemos comido más azúcares de los que necesitamos, estos se van a utilizar para llenar las reservas de glucógeno del cuerpo y una vez estas estén llenas, se van a convertir en grasas para almacenarse. En cambio, cuando ocurre justamente lo opuesto, o sea, cuando los niveles de glucosa de nuestra sangre están muy bajos, ocurre justo lo contrario, o sea, se activa la degradación de las grasas. Es decir, los triglicéridos almacenados en el cuerpo van a empezar a liberar ácidos grasos a la sangre, de forma que se transportarán hacia el resto de células del cuerpo para que se obtengan energía. Bueno, os ha quedado claro que los azúcares y las grasas son moléculas estupendas que nos permiten obtener energía para movernos, funcionar, estar activos, vivir... La pregunta de todo esto es ¿cómo lo hacen? Unas reacciones químicas muy abundantes en las células son aquellas que degradan su alimento principal, la glucosa. En estas reacciones, la glucosa se va rompiendo moléculas cada vez más pequeñas hasta quedar reducida a agua y a CO2, a dióxido de carbono, este gas que expulsamos al exalar. El objetivo final de degradar esa glucosa y los alimentos en general es que la célula finalmente pueda obtener las preciadas moléculas de ATP, esas moléculas que le permitirán tener la energía que necesita. Vamos a ver cómo se metaboliza una molécula de glucosa. Versión simplificada. Para obtener ATP a partir de una molécula de glucosa, se pueden seguir dos caminos. Por una parte está la fermentación y por otra parte está la respiración. La fermentación es el camino más sencillo y más rápido porque sinceramente no tiene mucha complicación. En términos simples, la molécula de glucosa se termina degradando en una molécula de lactato y en total se generan dos moléculas de ATP. Por si te estás preguntando si esto es mucho ATP, es poco, ya te lo digo yo, es bastante cutre. Pero aún así, aunque se consiga bastante poco ATP, lo cierto es que es una vía bastante rápida, o sea, hay células que utilizan la fermentación en bucle una y otra vez para obtener energía produciendo ATP en pequeñas cantidades, pero de forma constante y rápida. Por ejemplo, las células del músculo degradan la glucosa a través de la fermentación porque necesitan mucha energía de forma inmediata. Aún así, insisto en que dos moléculas de ATP para una molécula de glucosa es bastante poco. O sea, célula y un gando beter. Por suerte, la otra vía para degradar la glucosa, la llamada respiración, es mucho más eficiente. Para que te hagas una idea, a partir de una misma molécula de glucosa, si esa molécula se degrada por la fermentación, se obtienen dos moléculas de ATP. Pero si esa misma molécula de glucosa se degrada por vía de respiración, se obtienen ni más ni menos que 38 moléculas de ATP. Bastante mejor. ¿Y dónde tiene lugar esa respiración? Pues en uno de los órganos más monos, cuquis, fascinantes, increíbles, bonitos de la célula, que son mis queridas mitocondrias. Mira que habré dicho veces a lo largo de mi carrera como divulgadora que las mitocondrias son esos granos que permiten a la célula obtener energía. Pues hoy lo vas a entender. Bueno, vas a entenderlo hoy y otro día más en profundidad, porque sinceramente les debo un vídeo entero dedicado a las mitocondrias, porque de verdad que son increíbles. Lo que pasa es que las pobres están ahí en las encuestas de Patreon de los próximos vídeos y nunca ganan. Pero bueno, si quieres cambiar esto, ya sabes que puedes apoyar este canal y su contenido a través de Patreon y así poder acceder a votaciones de los temas de los próximos vídeos. Dicho esto, las mitocondrias son los granulos fascinantes porque dentro de ellas ocurren toda una serie de reacciones químicas y otras movidas con el fin de obtener la máxima energía de esa molécula de glucosa inicial. Todas estas reacciones culminan en la última fase de la degradación de la glucosa, la llamada fosforilación oxidativa, un proceso que lleva a cabo una enzima chulísima llamada ATP sintasa que tiene este aspecto como de gadget molecular súper curioso y que como su nombre indica produce moléculas de ATP a punta pala. Lo más curioso de todo esto es que para que se produzca esta fosforilación oxidativa, o sea, para que al final podamos producir ATP a partir de los alimentos que comemos, las mitocondrias necesitan oxígeno. O sea, el motivo por el cual respiramos es porque las mitocondrias necesitan ese oxígeno para que así podamos obtener el máximo beneficio de los alimentos que consumimos. O sea, piensa cada vez que respiras en que hay millones de mitocondrias dentro de tus células que cogen ese oxígeno para así poder degradar los alimentos que comes. Es que me parece una monada. Quiero decir, al final cuando respiras la mitocondria coge este oxígeno para acabar de degradar esa glucosa y genera CO2 que es aquel que expulsas al expirar. Es que es muy bonito. Después de todo esto posiblemente te hayas quedado con la intriga de decir vale, he visto el metabolismo de los azúcares, la glucosa, todo muy bien, pero ¿qué pasa con los ácidos grasos? Pues lo cierto es que el metabolismo de los ácidos grasos comienza con otras reacciones químicas distintas, pero luego convergen el mismo metabolismo que los azúcares. Es decir, los ácidos grasos se rompen, se descomponen en las mismas moléculas que obtenemos cuando degradamos la glucosa, de forma que estas moléculas acaban entrando en la mitocondria y acaban haciendo como la misma ruta metabólica para obtener energía. Fascinante. Bueno, esto ha sido un vistazo general de lo que es el metabolismo. La verdad es que intentar resumir el metabolismo en un solo vídeo es como intentar resumir el cuerpo humano en un solo libro. Oh wait. Esta ha sido una pequeña introducción al tema, pero como os digo, si queréis un vídeo más concreto sobre el ciclo de cripsis y la glucólisis, que no he dado tiempo de explicar las mitocondrias o lo que sea, quiero que me lo digáis en comentarios. Recordad suscribiros al canal si os gusta este contenido para no perderos nada y recordad que podéis apoyar estos vídeos a través de Patreon, que al final es una plataforma que nos permite a los creadores no preocuparnos por la desmonetización constante de nuestro contenido a pesar de que hable de temas informativos y para nada polémicos y que el objetivo será la divulgación, cosa que no entendéis. Bueno, esto ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado mucho el vídeo y que ahora entendáis un poquito mejor qué es eso del metabolismo. Muchas gracias por estar ahí una vez más y nos vemos a la próxima. Wait a minute. No os vayáis todavía porque tengo algo que anunciar. Y es que PlayZ estrena su programa What? El cual presentan Rocío Vidal y Javier Santaolalla, un programa de divulgación que pretende responder a preguntas que nos hacemos el día a día y hablar un poquito de dónde estamos ahora como humanidad, cuál es nuestro futuro, auxilio. Un programa que se estrenó hace súper poquito y además salgo en el primer capítulo, cosa que me hace súper ilusión, en el cual Javi me entrevista sobre varias temáticas científicas en relación con el amor, la atracción, el s***, o si esto tiene algún tipo de relación con el olfato, etc. La verdad que quedó una entrevista súper chula y me apetece mucho que la vayáis a ver, así que os dejo el enlace en la descripción. Hay jajas asegurados. Eso es todo. Ahora sí, muchas gracias tanto a vosotros por ver este vídeo como a PlayZ por invitarme al programa y nada, eso, que ahora sí, un besito y nos vemos en la próxima. Necesitamos consumir, consumir? Y ya de paso, ¿y para qué te cuento esto? Pues porque a mí, los humanos, es lo que... El metabolismo es el conjunto de todas las lecciones que... El metabolismo es el conjunto de la... Y que se utiliza como transportador de energía para la célula. Cómo almacenar esa energía en el cuerpo por si se necesita en un futuro. Es que tengo un pelo en la cara. Cómo utilizar esa... Monos y más... Nuestras células lo que hacen... Nuestras células... ¿Qué? ¿Qué?